Tiene nada que ver con tú tener que dejar de beber para toda tu vida. Para no acabar como yo y otras personas, dejar para siempre algo que nos gustó. Para recuperar lo que se va perdiendo por el desgaste, la monotonía. Sucede que el tiempo cobra a sus facturas. Sin duda alguna el tema de la salud mental es algo que en los últimos años ha sido tomado muy en cuenta. Y en el mundo del espectáculo son muchos los famosos que han atravesado por esta difícil situación que incluso ha afectado su salud. Tal es el caso de este querido presentador y también actor que afortunadamente decidió tomar las acciones pertinentes antes de que su vida se pudiese ver realmente afectada por esta situación. Pues aunque para muchos esto no parezca muy común, el tema del estrés en la vida de una persona puede hacer de las suyas. Nada más es un reto de 35 días para dejar de chupar. O sea que te puedes despedir perfecto. Y hacer incluso que las cosas terminen muy mal. Hace tres semanas exactamente, el pasado 21 de julio el conocido actor Raúl Araiza estuvo generando preocupación entre sus seguidores luego de no haber aparecido en la pantalla del programa Hoy. Programa del cual él ha sido una pieza fundamental por los últimos 14 años. Evidentemente de inmediato se encendieron las alarmas luego de la ausencia de este también presentador y que también se mantuvo algo alejado de las redes sociales. Pero entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó con el también actor? Cuando entras a este reto, este reto te va a dar, hay especialistas, hay terapeutas. Fue entonces gracias a la información suministrada por un amigo cercano del histrión que se supo que por decisión propia él había decidido internarse en una clínica. Todo esto para tomar una especie de reforzamiento de un tratamiento que él ya en tiempos anteriores había tenido, pues recordemos que desde hace más de 10 años él viene trabajando su dependencia a la bebida. Sin embargo, esta fuente también estuvo asegurando que no significa que el querido Raúl Araiza haya recaído nuevamente en esta situación, sino que justamente sintió que en estos momentos estaba viviendo una serie de situaciones que justamente lo colocaban al borde de la tentación. Razón por la cual entonces el también actor decidió tomar una pausa, respirar profundo y solicitar ayuda especializada para de alguna forma nuevamente salir airoso de esta situación. Según lo que comenta este amigo del actor, este lugar le permite tomar ciertas terapias que incluye terapia psicológica, meditación, cierto descanso y por supuesto alejarse del mundo por completo. De esta manera se le permite a él internamente entender todo lo que ocurre a su alrededor y asimilar las situaciones que está viviendo en este momento. Incluso el amigo del actor también estuvo asegurando que él decidió ingresar por cuenta propia, que nadie lo había llevado a la fuerza y que mucho menos había experimentado una crisis. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.